Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el juego del garage amigos, en el cual le jugaremos de la siguiente manera Vamos a ver que tal se pone, esperemos poder llevarnos un muy buen premio, le acabamos de ingresar 200 pesitos Vamos a ingresarle un poco más Y nos vamos a ir al máximo amigos, nos vamos a ir al máximo, por eso lo voy a ingresar un poco más A ver que tal se pone, tiene que marcar 1200, por lo pronto quiero hacerle la invitación Para toda esa gente que quiera seguirme en TikTok amigos, queremos llegar a 1000 seguidores para poder hacer transmisiones en vivo Espero su apoyo, me pueden encontrar así Moneditas Oficial 322, queremos llegar a 1000 seguidores amigos para poder hacer la transmisión en vivo Échenme la mano y vamos a ver que tal se pone en este nuevo video 45 pesos el tiro Se fueron, se fueron los 25 pesitos Se fueron, se fueron los 25 pesitos Se fueron los 25 pesitos Se fueron, se fueron los 25 pesitos Eso es todo bueno Música 50 pesitos, muy buenos Música Chale, 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 vamos, vamos Bonos, bonos, cajitas O candaditos Música 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 vamos, vamos, vamos no quiere, amigo, no quiere caer el bonus anda cerca, pero se pone sus moños échale, échale, vamos no quiere caer vamos, 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 bonus, bonus nada, amigos, se fueron los 1200 no nos cayó ni un solo bonus le ingresamos un poco más de crédito a ver qué tal se pone esperemos por llevarnos algún bonus y que vengan cargaditos que no nomás nos dejen ahí en visto esperemos y poder abrir todos los candados abrir todas las cajitas vamos a ver qué tal se pone gracias por todo su apoyo nuevamente los invito y les hago la invitación a que vayan y me sigan en TikTok, amigos moneditas oficial ahí los espero y pues a seguirle ya se reflejó y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Y se fueron amigos! ¡Se fueron! ¡Ahí andan! ¡Ahí andan! ¡Ahí andan los candaditos! ¡Otro dos! ¡Ah! ¡Ese estuvo bueno! ¡Ah! ¡Ese estuvo bueno! ¡No más amigos! ¡Qué buen premio! ¡Nos acaba de caer! ¡Cayeron los cinco! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Los cinco extintadores amigos! Bueno estos son comodines pero nos contó por cinco extintadores amigos. Algo bien. Vamos a ver si nos sale un dos. Pues no. ¡Perdón! 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 Pues no. Este este. Este estuvo bueno también. Bien. Bien. Bonus, bonus. No ha caído, amigos. No ha caído. Y eso nos hace aferrarnos más. No sé si a ustedes les pasa. Por lo menos a mí sí. De que me aferro más, amigos. Hasta que no me cae el bonus. Es cuando me quiero retirar. Déjame en los comentarios si es que es así como a ti te sucede también. Porque la verdad a mí es de esta manera. Si no me cae el bonus y me aferro, amigos. Me aferro hasta que me cae el bonus. De igual manera tenemos... Debemos que tener en cuenta que el bonus no nos garantiza premio. Pero... Pues como que es la esperanza de uno. Es la oportunidad. La oportunidad que uno busca. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere. No quiere. No quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Anda cerca, amigos, pero no quiere caer Chequen nomás Hasta ahí finalizamos el video Ya no lo voy a ingresar más Gracias por todo su apoyo Espero que estén muy bien amigos Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos al pendiente Gracias, suscríbanse, compartan y recomienden Los invito a TikTok, Instagram, Facebook Y por supuesto aquí en Youtube Gracias por tanto apoyo Último tiro y nos cambiamos de juego 15 pesitos No nos quiere dejar ir amigos Ahora sí, este es el último tiro Nos vemos en la próxima Chao Gracias por tanto apoyo